Más gente buscando trabajo, pero no hay trabajo para el que está mal Para los que vienen de abajo, si tiene tatuaje es un criminal Yo siempre he buscado mi fajo, que sea para bien o para mal Mira el mensaje que le trajo, esto es un mensaje subliminal Salgo a la calle a la cara La calle se pone loca, aquí la cordura es poca, billetes caen como gotas Si el cielo a mí no me toca, y abajo no me soporta En mi vida no creo que no, 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 no VIP, sí señor, línea baila pero no tu campeón Ya no tengo control, fiesta termina debajo del sol VIP, sí señor, línea baila pero no tu campeón Ya no tengo control, fiesta termina debajo del sol Bliminal, 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 esto es un mensaje subliminal Bliminal, 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 salgo a la calle a adaptar Bliminal, 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 esto es un mensaje subliminal Bliminal, 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 salgo a la calle a adaptar Con una blanquita like Iggy, yo con un flow que ni Vicky Small Tú saliendo del mall, yo con mi Nike y mi Christian Dior Fácil, sangre latina pa' hacerlo así Casi casi, lo pongo a saltar como llama Cassio Salimos del bloque, estamos poniéndole enfoque Mira pero no toque, no se puede tocar Los que salimos del bloque, estamos poniéndole enfoque Mira pero no toque, no se puede tocar Le dije ni hao, si quiere baila pegao Eso es peligroso, tenga cuidao Yo le llevo al party, ya en Miami, ya le pegó el toque, está controlado Oh, guárdate la cartera, aquí es la que pagan las nenas A mí el mundo entero me espera, tú eres de la calle y yo soy callejera Me fui en un avión, me colé en tu mansión, tanto lujo que no merecía En un bate de béisbol así me cargué cada cosa que tú allí tenía Cuando llegué al juicio final los bolsillos muyeron, la cara partía Lo más rico de todo el cementerio lo van a enterrar con el alma vacía A la calle al hotel, a la calle al hotel, a la calle al hotel, a la calle al hotel A la calle al hotel, yeah, Michael de la calle, Michael de la calle Lola Indigo, Mimi, jeje